¡Qué frío hace! Y yo aquí me vengo al invernadero de noche y me enciendo aquella chimeneita que veis allí y como abajo no puedo estar porque hace mucho frío pues para no gastar luz pues me pongo mi chimeneita que va con huesos de aceituna y me paso aquí hasta las 5 o las 6 de la noche pues regando, trasplantando y demás y esta noche pues he terminado de colocar este punto de luz como que me faltaba aquí luz yo tenía que echar fotos y demás y siempre me faltaba luz y a la hora de grabar siempre había puntos negros que tenía que remediar y bueno, he instalado este punto de luz y he instalado otros dos puntos de luz más que os voy a enseñar ahora ¿vale? ha sido este y este encima del invernadero porque me faltaba luz ¿vale? así que ahora queda todo mucho más se ve mucho mejor ahora me habéis dicho que queréis ver las de Arlentonia como las tengo pues así las tengo ahora mismo también hemos estado trasplantando las Dioneas como podéis ver hemos sembrado semillitas de Roridula gorgonias también hemos sembrado semillitas de Darlentonia en turba con perlita y Darlentonia en musgo vamos a ver hemos echado 20 semillas por maceta vamos a ver donde se miran antes si en turba o si en musgo estando en el mismo sitio ¿vale? ¿qué más os voy a enseñar? ya de paso voy a enseñar esta en el lentes que está ahora mismo impresionante y me gustaría ya dividirla porque ya está echando por aquí y me gustaría dividirla ya y cortarle esta que ya se está doblando en el techo pero me voy a esperar un poco más a ver si seca los jarros mirad este pedazo de jarro de Nepentetsuki rafesiana por cibullanensis estáis notando esta neblina esta es humedad la humedad que la tengo tan alta que empaña la cámara vamos a ver que os voy a enseñar más también me va a ir pedido que os enseñe la Nepenthes eustacha y la Nepenthes yamban pues la Nepenthes yamban la más grandota que tengo es esta que creo yo que es yamban porque la mujer me quitó la etiqueta y ahora mismo no pone yamban por ningún lado pero bueno nada más que ver el jarros creo que es yamban de seguro vamos por aquí por aquí están haciendo otra otra nepenthes otro que diga otro naciendo otro jarro que es este de aquí y tampoco tiene etiqueta pero mirad mirad lo que es el jarrito es impresionante yo creo que también es yamban esta y bueno la Nepenthes logui la Nepenthes logui está empezando ahora mismo a crecer mucho mirad aquí tenemos la Nepenthes eustacha la que me habéis pedido con enseñe parece una tontería pero a mi me parece que le tiran un poco a la clipeata un poco no digo que sea clipeata pero que la forma que tiene vale me hace similar a la clipeata pero que no tiene nada que ver pero bueno a mi me da esa impresión aquí tengo una eustacha más grande que os voy a enseñar por aquí está echando un nuevo jarro pero aquí tenía un jarro mucho más grande que es el que os quiero enseñar vamos a ver si no me lo cargo vale este es el jarrote de la eustacha también hemos trasplantado la Nepenthes como era Capensis leafe vale que es esta de aquí estaba fatal 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 a punto de perderse y le hemos trasplantado desde urgencia os quiero enseñar un arbolito vale que yo he sacado desde semilla y que me ha costado mucho germinarla vale pero aquí lo tenéis para los amantes de los bonsais aquí tenéis un parmintiera eculeata o llamado cuajilote no sé si lo habré dicho bien pero más o menos ahí tenéis la etiqueta parmintiera o eculeata o eculis o algo así cuajilote es muy raro lo encontré de la semilla de chiripa buscando mucho estaba en una maceta muy muy pequeña y la pasamos a esta maceta grande hace aproximadamente unos días dos o tres días vamos a ver que os enseño más aquí tenemos una nepenthes jamban que me ha regalado un gran amigo vale que tengo del canal que es este de aquí y llego sin jarros y miras que pasada de jarros se está echando os voy a enseñar como está la nepenthes clipeata por aquí tenemos la nepenthes macropilla a ver donde tenía tenía una villosa muy grande vamos a ver si doy con ella aquí está creo que la villosa más grande que tengo esta de aquí creerme es muy lenta de crecimiento vale lleva desde 2018 y miras como está voy a entrar en el invernadero que ahora mismo estoy trasplantando vale todas estas que están creciendo mucho y estaban macetas tan pequeñas que ya no podía dejarlas más por ejemplo como esta estaba en una maceta de estas pequeñas y miras que tamaño tenía esta la he trasplantado ahora mismo voy a enseñar mi mi guardiana y bueno me la habéis pedido que os enseñe Bikal Karata pero Bikal Karata no tengo simplemente tengo esta que es un híbrido de Viking por Ampularia por Mirabili por Bikal Karata vale esta es la única que tenemos si tiene colmillos o no de momento no se los veo vale el jarro si que le tira mucho a la Bikal Karata las cosas como son es muy bonito ahora os voy a enseñar también esta que no la he enseñado antes que es una de repente es rafesiana y si no me equivoco es del año 2016 y creo que la voy a trasplantar ya mismo por aquí tengo otra que tampoco he enseñado que es de repente Ramos Alata Grove también crece muy lento no se por que pero bueno crece muy lento del año 2016 y bueno una de mis preferidas es esta de aquí vale esta es una de mis preferidas no se por que tiene ese color tan rojo pero me encanta la verdad miras me encanta a cinco lo chiquito que está ya la hemos dividido y aquí tenemos la otra su compañera que os la voy a enseñar mirad las hojas como son rojas granate y el jarro ya un poco más adulto es impresionante os voy a enseñar otra esta ya si la he enseñado antes pero es muy rara vale muy muy rara no se que especie es pero me encanta si alguien lo sabe que me lo diga vamos a seguir os voy a enseñar una nepenthes que creo que es la única vale la única que tiene ese color tan verde vale es un verde oscuro vale no se por que pero tiene un color muy 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 raro vale bueno antes tenía un color más intenso ahora fue trasplantarla y ha perdido un poco de color creo me parece a mi parece como un camaleón la canalla mirad para que veáis la diferencia de una a otra vale ya os digo es la única que tengo en todo el invernadero de este color la única voy a hacer voy a ponerla la de otra para que lo veáis la diferencia increíble mirad la diferencia bueno aquí hay poco luz no se ve bien y bueno que más os enseño esta también la hemos trasplantado vale esta de aquí los jarros son son muy endebles pero tienen un color muy bonito vale las hojas si que son muy como decirlo etioladas o muy no se como llamarlo muy endebles muy raras muy endebles y eso la he trasplantado la he puesto aquí en alto esta también tiene un poco color granate cuando finaliza en el jarro pero poco más por aquí tengo una nepentas que me encanta vale tiene unos jarros que me encanta mirad que jarro y aquí tenemos otro a ver que más bueno este jarro es un este jarro es un viking por viejivario y que más un ceño ahora mismo estoy en blanco ya bueno pues voy a dejar el vídeo por aquí chao